Estamos aquí, la casita de verano Y fijaos Esto va viento en popa Está casi acabada la torre 54 troncos tiene la culpa Así que A Leo Ah, por cierto, antes de que se me olvide Que luego se me olvida porque se me va la olla, como ya sabéis He terminado de construir La lámpara esta de aquí del techo He puesto aquí un par de marcos más Para que queden un poco más o menos bien Con los trofeos Y he conseguido un trofeo de Virginia No está mal Voy a intentar reunir los trofeos de los monstruos también Me faltaría el de Amsi Y el del bebé Yo así en el aire nunca lo he visto O sea, en el exterior, quiero decir No lo he visto nunca, pero bueno En algún momento me tendrá que salir alguno, supongo yo Ah, y otro detalle Bueno, es que yo hago cosillas fuera de cámara Y luego se me va la olla La chimenea A la cual no tenía fuego Si Valheim me enseñó algo Es que puedo poner una hoguera Dentro de la chimenea ¿Eh? Ahora sí Ahora sí Es una chimenea acá Coño La tenía ahí Y digo Pero tío, que puta mierda Que no la puedes ni encender ni nada Pones una hoguera dentro Y solucionado Vale, vámonos Muerto No ha sido muerte Porque sí Ha sido un bug Eso ha sido un puto bug Es que, es que, es que No me jodas, tío Eso, eso es que no debería ser así Coño El puto carro, ¿eh? Ala Bueno, hola ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí estoy Porque sí Yo que sé A ver Uno, dos Tres, cuatro Y Tremenda torre, ¿eh? A ver Sube por Por aquí Vamos a subir A ver Joder Anda Te la marca como una casa Y todo Bueno Márcala en blanco Déjate Déjate de paranoias Madre mía, ¿eh? Hostia La vértigo La vértigo Madre ¿Eh? Impresionante Impresionante Ha merecido la pierna Mira, mira Qué bonito se ve todo Desde aquí, chaval Mira las montañas Y todo Increíble 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 Y ahora Lo hago así Y Por aquí Donde estén todas las construcciones Estas Tengo esto Vamos a construir A Aquí ¡Hostias! Tengo que matar conejos Reunir palos Cuerdas Y Huesos Madre mía Te caes de aquí Te pegas una hostia ¡Ay! A ver Tengo todo Ay, me falta una cuerda Bueno, ahora la hago Una cuerda, ¿no? Venga Dámela ¡Hala! A la delta he hecho ¡Uf! Qué pintón, eh Para tirarme desde aquí Pero voy a guardar Voy a guardar primero Vuelvo a subir Y no pasa nada Vamos a guardar Por si acaso Pierdo el ala delta Para no perderlo ¿Sabes? Madre mía, chaval A ver Esto cómo funciona A la E Ay, me tiro ya directamente ¿O cómo? No sé No sé ¿Qué hago? ¿Me tiro? Venga, va ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Amigo Vale ¡Ah! Que lo llevo Lo sigo llevando O sea, me podría volver a subir Y volverme a tirar Vale, espérate 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 Lo puedes dejar aquí Ah, que es de usarlo varias veces Ah Pues espérate 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 Eh, dormir Vamos a dormir Creo que es saltar Creo que no hace falta hacer nada más Vamos a dejar que se recargue Y... ¡Hija! Ahí, ahí ¡Oh! ¡Dios! ¡Cómo lo veo todo! ¡Cabrones! ¡Cabrones! Lo que pasa que Se va a la verga Se va a la verga ¡Chof! Y aquí sí que no la puedo recuperar ¿A que no? Sí Sí Poder puedo Poquito a poco Me la podría ir llevando a la orilla ¿Ves? Vas dando a la E Y te la llevas ¡Anda! Está mal, ¿no? Me ha gustado Pero Voy a cargar Vamos a cargar ¡Anda! ¡Mira, mira! En lo alto de mi iglesia Soy ¡Jesús Cristo! ¡Ay! ¡Jesús Cristo! ¿Sabéis lo que creo que voy a hacer? Voy a guardar el juego En otra ranura Y me voy a ir a por el boss ¿Qué os parece? Vamos a Pillar esto Y... ¡Para allá! ¡Hala! ¡Recto! Y ahí No sé si estoy yendo bien Para ir al agujero Creo que sí No, 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 no Pero, 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 pero ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Oh! ¡Dios! ¡Espectacular! ¡Vamos para abajo! ¡Abajo! ¡No! ¡Oh! Casi me sale ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Pues me podía haber metido, eh Pero me he emocionado demasiado Pero podía haberlo hecho Desde mi base hasta aquí, tío A ver ¡Vamos allá! Baja A muerte ¡Hala! Pero no Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí A muerte, a muerte Vamos al helicóptero un segundo Que quiero comprobar una cosa ¡Hala! ¡Qué hostia! Y esto se tiene que quedar aquí, claro Hostia, no lo había pensado ¡Oh! ¡Ay! Que vuelven a estar los bichos Me creía que ya no salían, eh ¡Y! Esto se supone que es el smoking Sí Llevo el smoking puesto Vale Pues ya no cojo Ni una pieza más de ropa Quiero llevar el smoking Hace ilusión ¡Vamos allá! ¡Al Leo! ¡Se viene! Señores Señoras Estén atentos ¡Tía! La guiadiña, eh La guiadiña, ahí Vamos, vamos Que vas hasta elegante Para la ocasión Va vestido elegante Para la ocasión, eh Vamos, vamos, vamos Mira, ahí hay un dibujo Luego igual Me tocará En algún momento Cargar partida Venir aquí Recoger todos los dibujos Y todas las polladas Y volverme a base Para llevármelos Porque me gustaría Tener en base Un dibujo de cada Como un dibujo de cada Tenerlos todos Quiero decir ¡Madre mía! Que te congelas, amigo Espérate Quítate esto No veo nada A ver A ver ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora? ¿Más a gusto ahora? Venga Está bien No voy ni a bucear ahí ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Oh! Otra foto ¡Picar! La tengo La tengo La tengo Descuida Descuida que la tengo Descuida, amigo Pueba más vacía, eh No hay visitantes Ni nada Me resulta raro Oye, ¿y por ahí abajo Habrá algo Si me meto a bucear? ¿O no? No lo sé No lo sé No tengo Vamos, ni puñetera idea De nada No tengo ganas de nada Nada más que de morirme ¡Uh! ¿Qué? Ah, el VH5 Por cierto No nos hemos visto Las cintas todavía Las voy a ver Primero la 1 Venga, va A ver Vamos a echarles un ojito Bueno, venga Ahora te hago Ahora te hago una fogata, amigo Ahora te hago una fogata Venga Van en helicóptero Como en el 2, eh ¡Hala! Se veía ahí Como una especie de base A ver, a ver A ver VH2 ¡Pum! Venga A ver Oh, no sé qué No sé cuántas Estamos aquí Vigilando Con nuestro traje Y nuestras cosas Muy bien Siguiente A ver Es que no me acuerdo bien De las cintas Por eso las quiero ver En la efigie Eso es la efigie Oh, oh No sé qué No sé cuánto Y ahí es donde meten a... En fin Ya sabéis Vale Siguiente A ver A ver Mira cómo convulsiona El Timmy Vale Bueno, no sé si es Timmy Pero vamos Que convulsionar Está convulsionando igual ¡Hala! Y por último Cinta 5 Mierda Creo que no Creo que no la he puesto Ahí Ahora sí A ver Ah, esto es cuando se escapan Los monstruos Mirar Sí Toma Madre mía O sea Es que no tiene puto sentido No tiene puto sentido O sea Tienes un laboratorio Que te habrás gastado Una pasta En equipo En no sé qué No sé cuánta Y encierras a los monstruos En un cristal Que le haces así Y se rompe ¿Qué mierda es esa, tío? Agua, sí, mira ¡Tío! ¡No! Me ha salido mal Me ha salido muy mal La jugada Porque me he frenado Se me ha atascado la pierna En algo No hay nadie aquí ¡Qué raro, eh! ¡Qué raro! ¡Hala! Pero ¿y esta luz roja? ¿Por qué? Pues para eso Quítate la linterna, coño ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Se viene guardado Vamos a guardar Aquí Granura 2 Bien Estoy ya con hambruna, eh Mete esto ¡Delicious! Bueno Llegamos al pasillo Raro este ¡Hostias! ¡Hostias! Dibujo Y la puerta La terrible puerta ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de puerta! ¡Alucinas, Pedrito! ¡Hala! Abre ahí ¡Ajo! ¡Venga! Ha costado, eh La ha costado La ha costado un poquito La verdad Todo se ha dicho Guárdate Guárdate la linterna Que aquí dentro Se ve estupendo Guárdate la linterna Amigo Tengo que subir Por esa cuerda Pero antes Me voy a aplicar pintura Y aquí En esta zona Tengo yo una duda Y es Llega un punto Que Al meterte Por estos conductos De aquí Eh Hay una bajada Y luego no puedes Volver a subir Lo que no sé Si podré poner Una cuerda O algo Para en caso De que tal Vamos, vamos Muchacho Vamos Que tú puedes Guárdate el bachete Porque ahora mismo Una vez caes aquí dentro Olvídate de volver Hola, buenas tardes Cabrones A ver Esta es Megan Cross Esta la niña Más pintura Esta macho Ya La O esto es El rinconcito este Que no sé Lo que representa No sé si dormía aquí La niña La Megan Cross Esta A ver Mickey cuenta mentiras Joder Que mala onda De momento por aquí No hay nada Mira aquí hay una cuerda Ves Te encuentras cuerdas puestas Pero luego no te deja poner una En caso de que quieras volver No, no lo comprendo Oh Mira donde estoy Estoy en La zona Cero De la catástrofe Un café Otro café Perdico A ver ¿Cuántas de estas llevo? Diez Y de estas trece Pues un par de aperitivos Señores Por favor Muchas gracias Uno más Muchas gracias Oye pues una botellita de alcohol ¿No? Para celebrar que nos vamos al final Solo puedes llevar siete botellas Que número ¿Eh? Un café Madre mía Que cagalera le va a dar Chaval Uy 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 A ver A ver Míjale Por donde tiene que andar escalando ¿Eh? Flipas Allá voy Por aquí seguro que hay algún documento Si no mal recuerdo ¿Eh? Estas cajas no se pueden abrir No Eh mira ¿Ves? Una revista Ethical scientists Ancient artifacts Que bien leo inglés ¿Eh? Guau Habéis flipado Está Está por aquí Ah Y aquí estamos En la zona cero De la catástrofe Mira los bebés No les puedo cortar la cabeza La cabeza del cabeza ¿No? Ay Estaban puestas en una posición Un tanto extraña Con la botella ¿Eh? Bueno Yo no digo nada Ah si Pero que me dice Espera a ver Que más Cuéntame más ¿Portas la cabeza? Que puedo Mira La podría usar como trofeo El problema es Que de aquí no la puedo sacar Y de las cuevas creo que tampoco Ah que hay otro Muere Flipado Nada por ahí Mira Esto es una parte Del enemigo Más complicado del juego Bueno más complicado Realmente le haces así Y lo matas Pero Son como 20 o 30 partes 20 o 30 trozos de estos juntos Y hacen uno que vuela Uno más grande Que hace como un remolino Y rompe estructuras Que da gusto Como rompe estructuras Matarlo no es tan complicado Pero como no estés al logro Y estés atento Y tal Te la puede Te la puede liar Mira Una virginia Y Buah No puede cortar la cabeza Nadie aquí Y Ansi Mira Ansi Dónde está Toma Eso le ha dolido A ver A ver A ver Dos ballestazos Dos ballestazos Y lo matas O la ballesta Tío Hola Y esto que No molaría Que vayas por ahí Andando Y te encuentres A la masa Esta de carne Por ahí Y te lo tengas que cargar Y sea super duro Estaría bien Estaría bien Yo pensando En complicar más la vida Todavía Mira la de cadáveres Venga Y claro Esto que Propiedad de Megan Estas son las Las crayolas Crayones Como se diga Ay Eh Dibujo Las flores By Megan Cross Que no Fox Cross En serio Por todo el mapa Buscando la pistola De mierda Una ballesta Con dos Ya te lo cargas ¿Has visto? ¿Has visto la ballesta? Hostia Eh Poca broma Hola Buenas tardes Cabrones Mira Virginia Lo pone Virginia Yo no me había fijado En esto de los nombres Amsi Saldrá un Kelvin Aquí No No, no, no Eso es otra masa ¿No? Es un trozo de piedra No lo sé Hay alguien por aquí Por la zona Anda, mira Un dibujo La efigie Pero dibujada Es que la tenían aquí Experimentando a la pobre Megan Tío Qué lástima No ha tenido infancia La niña Ha crecido entre ordenadores Pruebas de laboratorio Y esas movidas Qué lástima Nada más A ver por aquí Hola ¿Alguien? Nada por ahí Esta puerta está cerraísima Eh Es para allá ¿No? Voy a echar un vistazo aquí Hola Algo para mí Para mi body Por aquí está el dibujo de Ah, mira Y aquí puedo beber agua Y todo Pero bueno Pero bueno Qué lástima Pero la matas igual ¿Eh? ¿No te da pena? No, no me da ninguna pena Ninguna pena Son monstruos marvados ¿Qué me va a dar pena? ¿Quién se ha reído así? ¿Eh? ¿Quién se ha reído? ¿No has sobrevivido a toda esta movida? ¿Pero cómo te has apañado? ¿Cómo te has apañado, tío? ¿Pero por qué reculas? ¿Qué? A ver Explícame ¿No vas a recular? Y un ballestazo lo matas Le das donde le des, eh ¿Y aquí se podrá entrar a esa sala? Yo creo que no Yo creo Que no Verdad Aquí hay un dibujo Míralo El dinosaurio Soy un estegosaurio HDMI Lo rompo Ah, no No se puede No parece que haya nada más Y ahí dentro Pues eso No parece que pueda pasar ¡Madre mía! Mira la pila de cuerpos ¿Hola? Ah, que son bebés de mierda de estos A ver ¡Ah! ¡De puta! Voy armado y peligroso con la pistola, eh ¡Pum! Espérate, espérate, espérate ¡Mira, mira! ¡Ándale! ¡Por recarga, eh! Chulo Hace magia también ¡Hola! ¡Hola! ¡Hostia! El basilisco El basilisco El obelisco Ahora, ahora, ahora Lo activo, ahora lo activo ¿Está ahí dentro, Timmy? Si lo sabemos Que está ahí dentro Ahora, ahora lo activo, ahora lo activo Espérate Pero Testigo Bueno, ya no hay mucho que investigar ¿No habrá por aquí un dibujo o algo? Mira, lo ves Otra vez Si le das con la culata Yo creo que le hacen más daño Vaya mierda de pistola, eh Pero, vamos Pero puta mierda de pistola Que le han metido al juego No solo es que tengas que recoger Ocho partes por ahí Para hacerla Sino que luego tampoco te creas que hace nada ¡Anda, VHS6! ¡VHS6! A ver Aquí es después de toda la catástrofe Ah, la movida esta Sí, 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 sí Sí, sí, sí Pegarte la borrachera Para cuando mates a Timmy No, no, no Para eso no es A mí Timmy me da un poco igual, la verdad Ah, pobrecillo Pobrecillo Pero me da mucha lástima la niña Me da mucha lástima La, la Megan Cross Nada, nada Nada más ¡Eh! Papel Pintura Que bueno No la voy a poner Yo que sé Está ahí A ver Vamos a abrir esta mierda Vamos a ver a Timmy ¡Hombre, Timmy! ¡Hostias! Como ha acabado el pobre El final tenía que ser Salva a Timmy O a la niña Estaría bien Hubiese estado bien Que pudieses elegir Entre uno de los dos Y que eso sean los dos finales Madre mía Está reventado, eh Está reventado, chaval Que hace ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Dios! Pobre Timmy Pobre Timmy Como ha acabado, eh Grande, Timmy Ahora mismo No te escucha Está en el más allá Está destruido El pobre Pobre Timmy ¡Ah! ¡El robot! ¡Hala! Es verdad Que si lo logras Completar Se lo da ¡Cómo mola! El robotillo Venga, conéctale Anda, conéctale Conéctale Y Hazlo Conéctale Conéctale Ahora le salvamos Es como un colador Sirve de regadera ¡Qué temazo, eh! ¡Toma! New Sample Required Y Megan Crocs Pobrecilla La tenemos que usar Para salvar a nuestro hijo Para colar la pasta También Sí Sirve como colador Sí Vale Pues nada Timmy Ahora 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 vendré A ver Si es que no me he quedado Más cojones Ahora vengo Ahora vengo Tengo que ir a cargarme A alguien ¿Quién ha dicho eso? Hola ¿Dónde vas? Flipado No se te abre la puerta Imbécil He fallado ¿Y ahora qué? Ahora estás aquí conmigo Tú solito, eh Toma ¿Pero dónde dispara, tío? ¿Dónde dispara? Toma A ver, pasa A ver si puedes Flipado Hola Toma Para que vuelvas Estúpido, eh Oh, pues la ballesta Para usarla contra el bobo Es poca broma, eh Trago Da un trago ahí Isius Firmamos Ah, mira dónde están las huellas Es verdad Es por esa puerta Espérate, espérate A ver qué hay por aquí Algo habrá Digo yo Botellacas Madre mía Madre mía Las botellacas No terminas hoy al final Veremos, veremos Yo creo que sí, eh Mira, otro dibujo Oh Daddy Su daddy es marvado Lo ha dibujado ahí con plan ¡Ya te reviento! Es marvado Padre La locura de hacer el 100% ¿Sí? Soy un obseso El 100% tampoco Pero sí que me gustaría sacar Hostias Sí que me gustaría sacar Todos los logros que pueda La verdad Espera ¿Queréis con música o sin música? Bueno, luego si acaso Luego, luego Luego, luego Ahora la pongo Es dibujos donde no los hay ¡Cállate! 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 Vagos recuerdos Que tiene uno ¡Cállate! Pobrecita Ah, que se activa directamente La cinemática ¡Uf! Cuidado Cuidado Se viene, eh Se viene ¡Ay, Dios mío! Estoy nervioso No lo voy a negar ¡No lo voy a negar! ¡Qué buen rollito das, Megan! ¡Madre mía! Con toda la boca Llena sangre Las manos Los pies Madre mía El buen rollo que da Que se viene Que se viene Tú morirás esta noche ¡Hijo puta! La amiga de Timmy Yo creo que no se han llegado Ni a conocer Está mal rollo, eh ¡Uf! Se viene Se viene la monstrua Se viene la monstrua Vale, primero le voy a tirar una flecha de fuego Y una flecha venenosa Flecha, flecha de fuego Prendela, préndela Ahí, ahí ¿Va a saltar o qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¡Ay, si te alejas mucho! ¡Caga, bebés! Toma, hija de puta ¡Ah! Prende, préndela, préndela Que he fallado Empezamos mal el combate, eh Tío, que malo es ¡Qué malo! ¡Ay, ay, ay! Es que la atraviesa Si le das en las patitas de abajo La atraviesa El puto bicho este de mierda ¡Ay! Flechas venenosas Siguiente Toma Y ahora Bombas ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Ah! ¡Huele! ¡Hija puta! Toma, pilla Petardazo ¿Quieres otro? ¡Muere! ¡Ah! ¡Ah! Esa te ha gustado, eh ¡Ah! ¿Digo ya? ¿Ya? Lo había extrañado Pero yo qué sé La he reventado, eh No, esa no Esa no la he reventado No, esa la he fallado Pero bastante además ¡No! Espera, espera Esto me pasa por fiarme de ti ¡Ah! ¡Espérate! ¡No reenciente! ¡No! ¡Fatal! El bebé sí que se lo va a comer ¡Ya! ¿Se murió? No, no se murió ¡No! Eso ha picado, eh Eso ha picado Que lo flipas Rápido Activa esto ¡Dios! ¡Espera! Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien ¡Vamos bien! ¡Ah! Ahora sí que se ha muerto Apunta arriba Verás cuando empiece Con la peonza Mira Mira cómo ha acabado La imbécil Y siguen viniendo Los bebés ¡Bum! Y se convirtió En chocapi Cago en tu puta madre Dame a la niña Doño ¡Ah! ¡Qué puta mierda de vos! ¡Qué puta mierda de vos! ¡Hala! Ahí os quedáis Me voy ¡Timmy! Traigo a la niña Allá va Pero no va a colar Porque está muerta También No vale Como sujeto Es por ello ¡Hala! Es por ello Que en el primer final Tiras un avión O sea Haces el pulso Para tirar un avión Y pillar otro niño Para poder revivir a Timmy A eso lo haces O sea El final El primer final El canónico Digamos que te estás comportando También un poco mal Un poco mal Bastante Estás matando gente En el accidente de avión ¿Sabes? O sea Que poca broma Era un dibujo Al segundo artefacto Pues venga Matas niñas bebés Y todo para salvar a Timmy Que tiene pinta de ser El hijo tonto de Kelvin No Pero realmente Para salvar a tu hijo En este juego Haces unos sacrificios Ahora Ya tiras un avión abajo Para pillar a alguien Para rescatar a Timmy Claro Poca broma A ver Saca la linterna Porque si no No, el mechero No, hombre Ya que estamos aquí Al final Saca la linterna Y ya la apuestos a gastar ¿Qué más da? ¿Qué más da, amigo? Dale Pásate por ahí Venga, va A ver Que no sé qué No sé cuántos No sé qué y no sé cuántos Que tengo que bajar por ahí Me niego Cabrones ¡Hala, qué hostia! Bueno, no pasa nada Nos patione Y seguimos A bucear Pono Obtenido Y Chof Hola, buenas tardes Madre mía La pazo puerta, eh Y pon Ahí En el otro final Creo que además ¡Hala! Estos estaban aquí Adorando algo Pero Les salió rana La historia Ahí abajo Es que no hay nada O sea, aunque vayas No hay nada Es una tontería Bajar ahí Realmente Porque ¿pa qué? ¿Pa qué? Para el otro final Te dan una movida Para abrir otra puerta Que no sé exactamente Dónde está Y dentro de esa puerta Se supone que hay Otra movida más Yo qué sé Algo así Algo así he escuchado O he leído O he visto por ahí No me acuerdo No me acuerdo, loco Por aquí Pasa, pasa Pase, pase Se ha añadido A la sección de notas Del libro Pulsa B Para abrir la guía De supervivencia Cállate Cállate Silencio Oh Más laboratorio Eh Espera Y Ah Ah Ala Madre mía Pero esto ¿Qué es? Qué masacre ¿Eh? Dios Paso 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 Que voy sin freno Paso Ya me he refriado Eso es de estar aquí Metido Bajo tierra Y esas cosas Anda Mira que bien ha caído Y este también Se ha caído mejor todavía ¿Y este qué? No Pero no ¿Dónde te sentaste? Se sentó en la cruz Ay Dios mío Mira este Este sí que ha caído bien Madre mía Pero ¿Quién lo mató De esa forma tan vasta Tío? La Megan Mismo fue la Megan Ya hemos visto Que está medio Bueno Estaba Estaba medio Crazy ¿Qué hay? Tien galas Yo creo que no las he usado En todo el juego Un saltito Nada de nada Para abajo Oh Oh Qué ascensor No sé qué No sé cuánto Pum Otra tecnología ¿Eh? ¿Para estar donde estamos? Ala Dale ahí a la tarjeta dorada Muy bien Muy bien Muy bien Oh Madre Igualito ¿Eh? ¿Esto qué es? El de Forest 2 ¿Y esto dónde llega a estar En la isla? Me pregunto yo O sea ¿En qué zona de la isla Llegas a ver esto? Si es que lo llegas a ver Desde algún punto Igual por la parte De atrás de la nieve No sé tío No sé No sé Oh Madre Esto tiene un pintón Que flipa Pedrito Mira El artefacto Pedazo de artefacto ¿Eh? Con ese artefacto Tiran un pulso electromagnético Para tirar el avión Para abajo Y de ahí Es de donde sacas Otro Este Para salvar a Timmy Y luego de aquí Lo que haces es que lo apagas Esta puta mierda La apagas Para que deje de hacer daño Pero Vamos a ver primero El final canónico Vamos a ver el final canónico Por la nieve se ve Creo Luego lo miras Ah sí Pues luego me pasaré De todas formas Está como súper alto Esto No sé si se llega a ver Desde algún punto Luego si eso Vamos a la nieve A ver Y le echo un vistazo Ay Se viene el final Se viene Bueno se viene Ya estamos Ya está Hecho Terminado Ya está Pasado Kevin Sally Y Thomas 4, 7 y 9 años Son los niños Que van en ese vuelo Bueno, bueno, bueno Está bien Y es que encima La estructura esta En la que estamos Se ve que es súper resistente Porque coño Le acaba de pegar un ostión El ala del avión Y ni cosquillas Se ha roto el ala del avión No sé de qué estará hecha La estructura Pero vamos ¿Qué vas a hacer ahora? Te vas a aburrir Sin casas que construir No, 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 no Tranquilo, tranquilo Tranquilo Si será Que no hay aquí Un año después One year later Habéis flipado, eh A ver, a ver Vamos, vamos Material Come on, come on Ah, el programa Hola, Timmy Ay, qué mal rollo das Timmy Pobrecillo Hola, buenas tardes A todos O buenas noches O yo que sé Lo que es O a ti me está flipando Ahí, ahí Superviviente Soy yo Hola, qué tal Madre mía El niño Los tics que tiene Un superviviente Que ha sacado Su propio libro Eric LeBlanc Eric se llama El prota Eric Es el hacha, ¿verdad? Sí, lo es Lo es, lo es Es que manda cojones Tío Y esto pasa En la vida real En serio No es como Has cortado troncos Para sobrevivir En ese infierno No No le hace gracia Es normal Que no le haga gracia Y lo entiendo Es que lo entiendo Te va a hacer gracia Vamos, Timmy Vamos a matar niños Y comerse mutantes Para salvar al niño Con necesidades especiales Ha sacado su libro Ha sacado provecho De ello Aunque haya matado personas Ha sacado provecho De ello Pero claro Es normal Que vaya al programa De la tele Y no la gracia Pero tirar un avión Entero Para salvar a su hijo Madre mía, chaval Aunque el instinto De padre Me imagino Y ahí es cuando Le vienen pensamientos Impuros Yo creo ¿Está bien? Sí Estar está bien No le ves Está de puta madre Mírale Y ahí no se transforma De milagro De milagro No se transforma ahí Porque Timmy Es como la niña Timmy en cualquier momento Le sale el bicho Pero no pasa Eso no ocurre El padre le calma Mira Tranquilo Tranquilo Hijo Tranquilo Se ha vuelto de la muerte Como no le van a dar Tics y cosas raras Que ha estado muerto Ha estado muerto Literal Como no le van a dar Tics y movidas Oh Se acabó The Forest El primero Me ha molado Me ha molado La verdad Ha estado bien Compartirlo con vosotros Creo que sale la escena Ahora o es luego Sale ahora Sale ahora 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 hablo un poquito Del juego Mis impresiones Es Forest He terminado Un poquito Si he deforestado En verdad Dale El Timmy Lo que no sé ¿Qué pasará con Timmy? ¿Llegaremos a ver Un The Forest 3? Porque el 2 Yo creo que no es Continuación de este Creo que es anterior En lo que a historia Se refiere Pero claro Nos han dejado aquí Con este final Míralo Es todo un Kelvin En potencia Como lo quieres Se nota Si, si Mírale, mírale Los bultos Y todo Pero lo controla Aprende a controlarlo Y está en una gran ciudad Pero aquí termina El juego Out ¿Créditos? O venía algo más A los créditos Ahora sí ¡Bravo! ¡Bravo! Pues nada Gente Lo dicho The Forest Terminado Final 1 Tenemos que ver ahora El otro final Es un juego que me mola La verdad Siempre me ha llamado la atención Es la primera vez Que me lo paso Yo solo Pero pasármelo en solitario Me ha hecho ver el juego De otra forma Y sí que es verdad Que después de haber probado el 2 La construcción de este Se me hace como muy rudimentaria Y un poquito más coñazo Pero el juego en general En todas sus vertientes Me gusta El sonido está muy bien Gráficamente me mola La historia Bueno Bueno Está bien Está bien No está mal Lo han dejado ahí un poco abierto El final Pero Pero no está mal La historia Lo que pasa es que la deberían haber exprimido Un poco más Porque llegas ahí Sabes que están experimentando Con gente Para crear monstruos Mutantes Que me imagino que esto lo harán Para crear algún tipo de vacuna De algo O yo que sé O super gente No sé Pero tampoco te muestran Sabes Debería haber más NPCs O por lo menos un par de científicos Por ahí Que te hablen un poco del tema Que salga alguna cinemática Hubiese estado bien Pero en general El juego me ha gustado La verdad Que el juego de supervivencia No te diría Que es de mi top 3 Pero sí que Sí que me parece un buen juego Y que me lo volvería a pasar De hecho Y ahora veremos El final 2 A ver qué pasa A ver Apaguemos aquí ¿Seguro? Sí Segurísimo Segurísimo Apagado de emergencia Claro Ahora piensa en Timmy Reviéntalo Dice Reventado Adiós Timmy Que la fuerza te acompañe Se queda así como dudando Porque piensa en su hijo Claro Pero no quiere matar A un avión entero Lleno de personas Normal Ala Abierto Está bien No puedo tocar ahí Una vez lo apagas No te deshacen nada más Ala Vámonos Dale La tarjeta dorada Saca los prismáticos Aquí no hay Eso es en el 2 ¿Qué suena? Ay Dios Eh ¿Qué ha pasado? Ah Se ha pegado una carga Digo Ala Vete al juego Nada ¿Y alguien? ¿Habrá alguien? No lo sé Voy a ir por si acaso Bien preparado Ya Ellas No sé dónde va a dar esto Eh Pobre Timmy Las drujas se han acabado con él Sí Es lo malo que tiene Si no ves a Timmy muerto por última vez Pero se podría bajar Yo creo que no Yo creo que el ascensor ya no se abre Una vez tal No se abre ya Le ves ahí tirado en la camilla Ya está No tiene más ¡Pum! ¿Dónde huevos estoy? A ver ¿Y esta cueva? Eso me estaba preguntando yo ¿Verdad? ¿Verdad? Bajada ahí Terrible ¿Pero esto es agua? No, no, no Parece ¿Qué hay? ¿Esta cueva, tío? Espera, espera Cojones Cojones La estoy recorriendo La verdad que un poquito A lo random Sinceramente ¿Esto qué es? Sibacos Pero Ah, mira Joder Coño ¿Pero dónde va a dar a parar esto? Es agua Sáltate en fe No, 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 no Da igual, da igual No pasa nada Deberías ir y cortar un brazo Como los mutantes Para cuando su madre le pregunte por él Claro Para enseñárselo ¡Hala! ¿Qué hay aquí? No puedo nada, ¿eh? Ah, es una salida Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Yo creo que aquí realmente No hay nada A ver, espérate Venga, va Voy a bajar primero, va Más convencido Debería ir y cortarle un brazo A Timmy, ¿sí? Para tener una Una prueba De que realmente se ha muerto ¡Ah! ¡Uf! Esa bajada tan estúpida Me pregunto yo ¡Y! ¡Oh! Flechas De las guapas ¿Cuántas flechas tengo? 33 Sirve ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué va aquí? ¿Qué hay dentro? Creo que en el barco Va a haber algo Para abrir eso Pero no estaba terminado el juego Se supone Pero mira ¿What? ¡Hala! Vamos para afuera Hola mundo Vuelvo a estar aquí Para destrozar cabrones ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! La musiquilla triste Mira el avión ¡Anda! El avión que hubiese estrellado En caso de que le demos Al otro final Y en la cinemática esta Sí o sí ¡Oh! Timmy Parece un señor De 40 años Pero con En el cuerpo De un niño De 12 La va a quemar Pero no la quemes ¿Para qué? No, guárdatela De recuerdo De Timmy ¿Por qué la vas a quemar? No había necesidad De quemarla Vamos Yo creo que no Timmy es más feo Que un zapato Por debajo Dice No había necesidad De quemar la foto Era innecesario Completamente Muy triste todo Tristísimo Diría yo ¿Ha tirado las armaduras? ¿O no? ¿O no? 10 Y 4 No, no parece ¡Mira dónde estoy! ¡Mira dónde estoy! ¡Compañero! Si estoy en la cabina Del avión ¡Anda coño! O sea ¿Tenía esa entrada ahí Todo el rato? Bueno, no Claro Porque la he tenido que reventar Desde dentro Imagino que no ¡Hala! Vamos a lo que digo Va Vamos a ver ¡Bum! ¿Qué habrá aquí dentro? El aparato Para abrir la puerta Que ya verás ¡Hombre! ¿Qué es esto? Pinta de llave No tiene La verdad Mira El dibujo de la Megan Sería este Bueno, claro Este era el barco De su viejo Este era el barco De su viejo Sí Vamos a ver Si es esto Para ponerlo allí Porque otra función No se me ocurre La verdad Todo esto Para un consolador Con forma de pirámide Sí, 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 sí Sí Pero voy a Voy a ir a la puerta Yo creo que es para abrir Aquella puerta A ver A la C ¿Ves cómo es una llave? Eso Tía, pues sea lo que sea Estaban, ¿qué? Adorándolo Estaban adorando Artefacto obtenido ¿Qué? ¿C para clavarlo? Clip derecho Lo apaga ¿Qué acaba de pasar? Sí, parece Y clic izquierdo Se pone de color rojo ¿Pero esto para qué es? Para reventarle en la madre Y lo pones en la base ¿No? Qué movida Voy a ir a la base Y lo voy a poner por allí A ver qué pasa No sé Voy a guardar Vamos a guardar Por lo que pueda ocurrir Al poner la movida esta Voy a guardar en la ranura 3 Si acaso A ver Equípate esto ¿Y qué hago? Lo clavo aquí ¿Pero de qué color lo clavo? ¿En azul? Clavo en azul ¿Y qué pasa? ¿Y qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Ah, si te alejas Se ve el icono ¿Pero y qué pasa? No pasa nada ¿No? ¿Tiene alguien o algo? Es que así da hasta más impresión El cacharro este No sé para qué es eso No sé para qué es eso La verdad ¿Qué? ¡Anda! ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡Sí que los atrae! Toma Llego a pillar ¿Qué haces contra los pichos imbécil? ¿Han venido más? ¿No habéis venido vosotros? ¡Qué mierdecillas, no! ¿Y esto qué hace? ¿Que atrae enemigos en general o algo así? ¿O cómo? Hola, ¿qué tal? Bienvenido ¡Bienvenido, Luis Ángel! ¿Pero dónde vas? ¡Hala! Los saltos pegan, ¿no? Toma ¿Quieres otro? Toma ¿Quieres otra? Hasta tengo una oferta, ¿eh? Dios ¡Eh! Flipado Toma Cabrón Mira este ¡Qué imbécil! ¡Coño! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Para esto? ¿Para atraer enemigos? ¿El cacharro este? ¿Qué sentido tiene? ¿Tienes más? ¿Tienes más, no? Solo queda este Toma Por venir Estúpido ¿Qué ha aparecido? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Quieres que te diga, hijo? ¡Habías! Ahora sí que están viniendo, parece Se han motivado, ¿eh? Yo creo que se han motivado estos ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Espérate que me subo aquí! ¡Espérate! Se han motivado, parece, ¿eh? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Verdad? ¡Cabecitas! ¡Oh! La parte mala Es que he hecho la atalaya demasiado separada ¡Hala, ahora sí que están viniendo, eh! ¿Todo vienen por ese lado? Parece que sí A ver, si me sale Nada más ha salido ¡Madre, todos los que hay! Me gustaría quedarme encima de la valla A ver, lo intento otra vez ¡Oh, casi! ¡Madre, todos los que hay ahí fuera! ¡Increíble, eh! Pero solo vienen de los mierdecillas, esto No vienen ni Arcee, ni Virginia No A ver ¿Cuánta gente, no? ¿Qué estáis en la puerta? ¿Han venido por aquí? No, no, no ¡Hostias! Toma, arde, hijoputa ¡Oh! Sí, sí que viene Sí que viene la creme de la creme, eh ¡Sí que viene la creme de la creme! Menos mal que son imbéciles Toma, arde otra vez Flipao Mira, mira, mira Sí, ¿por dónde viene? Por este lado no viene nadie Es aquello Ah, dos cabrones Toma, arcee Pilla Arde, arde Arde, cabrón ¿Dónde está mi dinero? ¡Habla, cabrón! ¡Uy! Mira ese, mira ese Toma Te van a quitar las ganas De tirar cócteles Mongolo ¡Muere, arcee! ¡Hijo puta! Ah Parece que va en escalada ¿Sí? Aunque han tardado En arrancar, eh ¡Hala, hala! ¡Que se pegan! ¡Que se pegan! Pegaos, pegaos ¡Cabrones! Sí que pueden venir De los gordos, eh Sí que pueden venir Sí, 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 sí A ver Sí, mira cómo observan Los imbéciles En este momento no viene Nadie más ¡Ah! ¿Por qué freno, tío? ¿Por qué freno? Espérate, espérate Sí, como va Como encrechendo, eh Un poquito Pero no está mal Esto, por si quieres aguantar oleadas De cabrones ¡Ahí va! ¡Fuck! ¡Cállate! Estúpido ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A todos los que vienen! ¡Muere! ¡Ah! No me ha salido bien No me ha salido bien O sea Mientras no quite el cacharro No dejan de venir ¿O cómo? Toma Flipao ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! 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 Dejad de atacar A mi puerta ¡Décile! Vaya disparo de mierda ¿Qué pasa? ¿Os vais? ¿Tenéis miedo, eh? ¿A que tenéis miedo? ¿De qué te ríes? ¡Joder! ¡Qué malo es, tío! Es que no es fácil apuntar con la ballesta, eh Bueno, está bien ¡Hala, hala, hala! Bueno, bueno Venga ahí, pegaos entre vosotros Cabrones ¡Mataos! Partidos toda la madre ¡Cállate! Estúpido ¿Qué te crees? ¿Que me da miedo, imbécil? ¿Tendrán bebés también o no? ¿O bebés no? No lo sé Yo tiraba un molo ahí Pues podría haberlo tirado, sí ¡Hala! Me gusta cómo funciona la ballesta, la verdad Mira este Estúpido Más tonto el chaval ¡Ya está! ¡Tanto, tanto! Sois una mierda No valéis ¡Paná! Ya, se acabó Se acabó Ponlo al revés Al revés Al revés Ahora lo pongo en azul ¿Y qué pasa? ¿Que lo desactivas? Ahí Clavo en azul ¿Esto qué hace? ¿Que los aleja o algo? Igual los aleja ¿Eh? ¡Ay! ¡Arma y Virginia! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Señora patas flacas Toma ¡Ay! ¡Que viene! ¡Hostia! ¿Está muerta? ¿Que la pasa? Ahora sí está muerta Pues nada Gente De Forest Terminado Hemos visto Los dos finales Bueno El final uno Y la paranoia esta Que es para conseguir El cacharro este Sin más Pones aquí Y te empieza A salir cabrones De una manera Increíble ¿Eh? Apoteósica Van viniendo Poco a poco Es progresivo Lo que decías tú Némesis Va en escalada Pero vamos Que me parece Un final un poco Bueno Un poco me La verdad Sinceramente Pero Esto me va a servir Esta movida Me va a servir Para pillar El trofeo de Ansi Y El del bebé A lo mejor No sé si los bebés Se acercarán Pero yo Yo creo que sí Tienen que venir bebés También Pasa que tardarán Más en llegar Claro Pero imagino que sí Así que nada Pues hasta aquí Llegaría Lo que es la serie Principal de The Forest Pero Se va a venir Un stream más En el que haremos Diferentes cositas Que me han faltado Como por ejemplo Conseguir Eso Trofeo de Ansi Y de El bebé Lo voy a intentar Y aparte Quiero construir Una grúa Quiero hacer la grúa Me apetece Me hace ilusión Y No sé Y poner diferentes trampas Por aquí alrededor Y además Enseñaros Al bicho Que más rompe Estructuras del juego Que no nos ha llegado A salir Hay un porcentaje ¡Anda! ¡Bebés! ¡Ojo! Pues lo voy a aprovechar ¿Eh? ¡Muere! 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 ¡Ja! A ver tú Ven Voy a cortar un poquito Así la cabeza Un poquito solo ¿Puedes tumbarte mejor? Por favor Ahí Dale, dale Ahí la llevas ¡Hala! ¡Vámonos! A ver Un segundo Que tengo que poner Tengo que poner La movida esta ¡Eh! ¿Qué es esto? Familia Timmy de pie Esposa Esposa sentada Timmy sentado ¿Qué? Televisión Un coche Un perro ¡Ja, ja, ja, ja! Pues el próximo día Esto lo vamos a construir ¿Eh? ¡Hombre! ¡Hombre! Que si lo vamos a construir A ver Pon ahí ¿Qué coño? ¿Pero por qué? ¡Hala! Faltaría A ver si Es solo cuestión De activar aquello Hasta que venga uno Y luego nos lo carguemos Habrá que hacerlo Claro Me ha gustado Me ha gustado el juego Chicos Me ha gustado mucho Compartirlo con vosotros Y queda pendiente Eso Ver las diferentes cosillas Que tenemos por ahí Y nada Cuando Cuando vea Que tal No va a mucho tardar Se vendrá The Forest 2 O sea Sons of the Forest Que tengo Tengo ganas Ese si que tengo ganas De jugarlo Pero vamos Muchas Ay pero no me saques Por favor Hala Voy a guardar ¡No! ¡Dios! La que tengo aquí montada Bueno Esto me va a venir bien Para terminar eso ¡Pum! Hala Ya tengo todos Los tótems hechos Me faltaría uno más Para hacerlo aquí Con una cabeza Sin más Pero ya lo haré Si acaso Le prendí fuego Y no lo tenía que haber hecho Y torpe ahí ¡Hala! Estamos aquí en la ranura 3 Para tener las otras dos Por lo que pueda ocurrir Y lo que podamos necesitar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!